¿Qué tal alfareros? ¿Todo bien? Bueno, pues me imagino que como todos, ¿no? Esperando a que nos den buenas noticias y nada, en casa a pasarlo lo mejor posible con nuestras familias e intentar que esto, pues bueno, pase lo antes posible. Os quería mandar un vídeo para que veáis mi día a día y nada, espero que os guste. Por la mañana estamos desayunando con los chiquillos, haciendo tareas, recogiendo un poco la casa, se pasa súper rápido la verdad por la mañana. Luego viene la hora de la comida, comemos todos juntos, vemos las noticias y bueno, desde aquí ya puedo aprovechar para dar ese apoyo y ese ánimo a todas esas personas que nos están ayudando tanto, que bueno, que se agradece mucho su trabajo y bueno, esperemos que todo salga bien y lo antes posible podamos estar pues dando un paseo por la calle o teniendo una vida más o menos normal, ¿no? Por las tardes yo suelo hacer entrenamientos, los entrenamientos que nos están mandando desde el club. Así que es verdad que dos veces a la semana ahora estamos entrenando todos juntos por videollamada y la verdad que se hace más divertido y mucho más ameno. Cuando se acaba el entrenamiento suelo llamar a familia, suelo hablar con amigos, hacer alguna videollamada hasta la hora de las 8 que tanto nos gusta y salimos al balcón a hacer ese aplauso tan merecido que se está ganando con esas personas que están dándolo todo por nosotros. Lo peor que llevo pues es el no poder competir, el día a día, el no estar con mis compañeros y bueno, esperemos que todo esto pase cuanto antes. Bueno, os mando un fuerte abrazo desde aquí y nada, muchos besos para todos, nos vemos pronto. Un saludo.